Bueno, estoy con Ramiro Luna después de un bombazo en el escenario de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Ramiro, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por este hermoso espacio. No, por favor, gracias a vos por todos los temas que nos has regalado al público, tremendo el público, cómo lo tenías capturado ahí hacia vos, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la verdad es que es mi primera vez con banda, bueno, presentando todo lo nuevo, obviamente, y así que, bueno, nada, mi primera vez en la rural y un placer enorme, y bueno, estábamos ahí a la expectativa a ver qué podía suceder. Bueno, tremendo el bailarín que te acompañaba también. El marito infaltable, el marito. Infaltable, el marito, ¿eh? Infaltable, el marito, sí, sí, el personal, bueno. Clásico de Río Cuarto, donde hay música está el marito. Ahí está el marito, claro que sí. Bueno, contame y contale la audiencia al público, cómo te sentiste con tanto público, al aire libre y en la sociedad rural. Bueno, si bien uno ya hace bastante rato que anda en este camino, siempre están los nervios, sea mucha gente o poca gente, nosotros trabajamos y vivimos esto, para mí son todos los lugares iguales, ¿no? A nivel personal, digo que me siento, me pongo nervioso, así cante para 10 personas, me pongo igual de nervioso que en este lugar, pero bueno, obviamente, impresionado y muy contento, muy contento por la reacción del cliente. Ramiro, todo el éxito. Y bueno, muchísimas gracias y bueno, como siempre, para adelante. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, muchas gracias.